Que tarde que has venido una vez que ya es invierno que toda mi ternura la vida la quemó que tarde que has venido y en la llama de mi infierno dejaste solo llagas en vez de un corazón horrible pesadilla saber que te perdía la noche que tu orgullo fue un dique entre los dos la noche te envolvió, grité por qué, por qué y alcé mis puños rotos, crispados en tu amor Corazón, no llores que no vale la pena recordar su querer si ella nunca fue buena mis manos vacías, vacías como el hueco de un adiós no pueden perdonar, no llores corazón que llevo en tu latir su maldición Que tarde que has venido una vez que ya es invierno labios están secos, amargos como hiel en mí se desataron las cien furias del averno y estoy un año y triste lo mismo que un cipé desde hoy en adelante por esta calle mía me cantará la lluvia tus lágrimas de hoy y en cada atardecer las muecas de un perdón traerán desde el olvido tu vieja maldición Corazón, no llores que no vale la pena recordar su querer si ella nunca fue buena mis manos vacías, vacías como el hueco de un adiós no pueden perdonar, no llores corazón que llevo en tu latir su maldición